El Inter de Milán volverá a intentarlo por Luis Fernando Muriel en este mercado de fichajes. Según la prensa italiana, el equipo Nerazzurri quiere tener al delantero colombiano y por eso prepararía una oferta importante. Muriel es alternativa de la Atalanta y estaría dispuesto a salir para encontrar un nuevo aire donde pueda tener más minutos arrancando como titular. Además, tendría la posibilidad de jugar la Champions League. Según informa Tuto Mercato, la idea que llene el Inter es convencer a la directiva de la Atalanta en dejarlo salir antes de que quede libre y pueda negociar directamente con el jugador. El equipo Nerazzurri prepara una oferta que podría beneficiar a ambos equipos. El defensa colombiano Jerry Mina estuvo presente en la victoria de la Fiorentina sobre el Bolonia de John Lukumi por la Copa de Italia. Aunque el partido finalizó en empate, al final de los 90 minutos, Mina ingresó en el minuto 110 del tiempo extra. Sin embargo, el colombiano volvió a verse envuelto en polémica al pellizcar a un jugador del Bolonia. En la tanda de penales, Jerry Mina tomó el cuarto lanzamiento de la Fiorentina mostrando seguridad y determinación, marcando un golazo celebrándolo a su estilo característico. Hasta el momento, Mina ha acumulado 175 minutos en seis encuentros con la Fiorentina participando en competiciones como la Serie A, la Conference League y la Copa de Italia. El chileno Arturo Vidal podría jugar en Colombia. El máximo accionista de la América de Cali, Tulio Gómez, habló en una entrevista en Caracol Radio sobre el posible fichaje de Vidal y dijo Escuche que Vidal quería venirse a jugar al América de Cali, porque la pareja vive en Amundí y lo llamamos y le preguntamos por las condiciones. La peor diligencia es la que no se hace. Nosotros preguntamos si quiere venir para el América y no ha respondido, que responde de acá a mañana. Es difícil, pero uno sabe, debe ser un jugador de un millón de dólares. De pronto, le ofrecemos la mitad, todo se negocia, sería una buena contratación y estaría en la tierra de su amada. Vidal, ganador de dos Copas Américas con Chile en el 2015 y 2016, es agente libre desde que finalizó su vínculo con el Atlético Panaraense en diciembre del 2023. En su momento, su nombre sonó como eventual refuerzo de Boca Jr., pero aún no hay avances sobre dicha posibilidad. El manager de River Plate, Enzo Francescoli, habló con Spien sobre la situación del delantero colombiano Santos Borré y aseguró que la máquina quiere volver a River. Por Borré específicamente, porque vos, bueno, no manejás redes sociales, pero tenés tus hijos que sí manejan y gente cercana. Cuando se empezó a hablar de Borré y su posible vuelta, la gente se generó una mucha ilusión. Es un jugador que ha dejado un gran recuerdo. Sí, sí, bueno, por lo general casi todos los jugadores de todos estos últimos años han generado, unos más que otros, pero han generado un gran recuerdo, un gran afecto del hincha, porque han sido muy buenos años. Y el caso de Rafa es así. Sí, Rafa además tuvo un gesto cuando él se fue, porque él se fue libre, por lo que ya todos saben de su contrato, y él dejó un dinero en el club y fue una decisión de él. Entonces digo, desde ese lugar y... ¿Con Borré tiene ganas de volver? Sí, hoy estuvimos hablando con él, tiene ganas, pero bueno, después también hay un montón de cosas que él deberá ver, su familia, su club, que es que va a pasar. Él está préstamo en un club y es de otro club, así que eso habrá que ver, pero bueno, si nosotros tenemos el deseo, él también, así que intentaremos, lo haremos. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.